Mensaje para hoy, viernes 20 de septiembre. Hoy celebramos a unos, los primeros mártires de la iglesia en Corea. Ahora, es interesante ver cómo la sangre de los mártires riega, riega los principios de la iglesia. Y hoy tenemos en Corea una gran iglesia, muy fecunda, católica. Es necesario que hoy todos, ahora que ya toda la iglesia cubre la tierra, es necesario que vaya hundiendo sus raíces en cada corazón. Y tú y yo que somos, nos decimos discípulos de Cristo, tenemos que estar dispuestos a entender bien el proyecto de Dios y transmitirlo a toda la gente. Esto es prácticamente el llamado que Cristo nos hace para que la gente conozca al resucitado, que conozca el proyecto de Dios. Que esa carne gloriosa, que la palabra de Dios va edificando en mí, listos para resucitar. Esto es lo que el llamado del verdadero cristiano, que nos decimos discípulos de Cristo, todos los bautizados. Necesitamos tener muy buena autoridad y responsabilidad ante esta misión.